Bueno, estamos en el barrio 99 Vivienda, Manzana 320, haciendo una reparación del ramal principal de 75 milímetros que tuvo un desperfecto en la zona. Vamos a ver, posiblemente se vea un poco perjudicado la presión en la zona, porque vamos a reducir los caudales y las presiones para poder trabajar y hacer una reparación como corresponde. No vamos a cortar el suministro, vamos simplemente a una reducción de los caudales y las presiones en la zona para poder trabajar adecuadamente. Estamos planificando la reparación sin afectar el suministro en la zona. Simplemente reducir un poco las presiones y los caudales para que podamos llevar adelante la reparación.